Ahí estamos grabando. Me tenés que... Te voy a pasar el hosting. ¿Yo ya estoy grabando? Sí, sí. No escuchaste el mensaje. Ahí te hice hospedador. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar. Yo no estuve presente en el teórico anterior. Mil disculpas. Estaba con mesa de exámenes. Así que no sé qué se habló de los hermanos Mann. A mí me toca hablar de Heinrich Mann, que es el hermano olvidado y que creció como escritor y figura pública un poco a la sombra de su hermano Thomas Mann. La relación entre los hermanos es muy crítica. Estuvieron incluso distanciados sin hablarse mucho tiempo. Hubo mucha envidia. Aparentemente Thomas Mann se alteraba mucho y competía mucho con su hermano mayor. Porque Heinrich Mann escribía muy rápido y mucha cantidad, mucho volumen. Y Thomas Mann siempre fue una persona muy lenta para escribir que tardaba mucho en darle forma a sus obras. Y eso parece que le disgustaba tremendamente a Thomas Mann. Heinrich Mann, de alguna manera, se caracteriza entonces por ser, si bien el hermano mayor, el hermano segundo en importancia, con referencia a lo que es el clan de la familia Mann. Y ya cuando empezamos a ver las fechas de su nacimiento, piensen que era, al ser mayor de Thomas Mann, ya comenzado el siglo XX, ya tenía una formación literaria y un estilo bastante diferente a Thomas Mann. Un caso que sí vale ampliar, porque es algo que está presente, es el hecho, no sé si lo mencionaron, de que la hermana, la madre de los hermanos Mann, de Thomas y Heinrich, y de otros cuatro más, no, tres más, era brasileña. Gran, no lo dijimos. Ese detalle se me había pasado, no lo dijimos. Sí, porque acá está el nombre, Julia da Silva Bruns. Era una mujer de familia alemana, pero nacida en Brasil, con sangre brasileña, y de la cual, por ejemplo, Thomas Mann hereda ojos oscuros, y él marca mucho la presencia de los ojos oscuros, o del pelo oscuro, en algunas mujeres, y siempre se hace referencia a que piensa en su madre. Incluso siempre va a aparecer algún extranjero, o algún brasileño, como en alguna narración, y siempre hay una referencia cruzada al origen brasileño de la familia Mann. Bueno. Otro dato que acá es muy importante, es el hecho de que vemos que murió en Santa Mónica, en 1950, y este es un dato recurrente, en los escritores que han tenido que emigrar, y algunos, que lograron la suerte de emigrar a Estados Unidos, no logran volver a Alemania después de finalizar la guerra, es el caso de Heinrich Mann, y lo más importante es que Heinrich Mann ya estaba contratado para trabajar en lo que, en ese momento, hacía un año, era la República Democrática Alemana, o sea, Alemania del Este, Alemania comunista. Sin embargo, no logra reemigrarse y muere en Estados Unidos. Bien. Hablemos, la obra de Heinrich Mann es muy numerosa, y en general, se desatiende a otros escritos de él, sobre todo novelas de rango histórico y novelas que describen la realidad social, y es muy importante esto porque se ve en toda su escritura que hay un gran interés por hablar del contexto social y de la realidad histórica, hay una voluntad de denuncia, él era una persona de pensamiento de izquierda, muy radical en sus pensamientos, y lo vamos a marcar justamente porque en esta novela que vamos a leer hay una clara denuncia social y una presencia de partidos políticos y de ideas que se confrontan. Bien. El profesor Unrat, que es el nombre original de la novela, se convirtió en el ángel azul, no por otro motivo, sino porque se convirtió en una película. O sea, tenemos la primera aparición de la novela en 1906 y el éxito definitivo lo da esta preparación de la novela para el cine. Obviamente que Harris Mann colaboró en la escritura del guión, pero quien escribió el guión es Karl Zuckmayer, otro gran escritor alemán, especializado mucho en teatro, que también emigró y terminó viviendo en una granja en Connecticut. Karl Zuckmayer escribe el guión y la dirige Joseph von Sternberg. También él es muy importante porque es de una familia emigrada a Estados Unidos, de ascendencia alemana, pero con muy buenos contactos con lo que iba a ser Hollywood, todavía no se había formado. Y el gran secreto de este cuádruple encuentro ante la película es la presencia de Marlene Dietrich, que hace su primera aparición en un rol principal como Lola Lola, que sería nuestra Rosa Fröhlich. O sea, la actriz ya no se llama Rosa, sino que es Lola Lola su personaje. Bien, mientras tanto, aquí en las fotos que acompañan tenemos la segunda mujer de Henry Mann, Nelly, que es esta que está aquí en un encuentro en Estados Unidos. Después vamos a hablar porque Nelly era detestada por toda la familia Mann y le llamaban la cabaretista, o sea, tenían que dar desprecio por esta mujer que tuvo un fin muy trágico, si bien posteriormente a haber hallado en 2004 una valija con correspondencia de Henry Mann en la República Checa, se descubre en las notas de pésame que recibió Henry Mann por la muerte de su segunda mujer, Nelly, que Nelly era una persona de una gran actividad política y social y literaria, muy respetada, nada que ver con la imagen que habían dado Thomas Mann, la mujer de Thomas Mann, Kahneman, que tenían un gran desprecio por ella. Esta mujer en el exilio en Estados Unidos se dedica al alcohol y finalmente se termina suicidando en Estados Unidos. Es una figura muy gris y poco valorada, recién ahora reviendo la correspondencia se puede tener una imagen diferente de esta segunda mujer de Henry Mann. También cayó en la maledicencia de la familia Mann. Y en esta foto inferior, acá están los hermanos Henry Mann y Thomas Mann y esta es su madre brasilera, Julia da Silva Bruns. Bien. Antecedentes de su exilio y esto es algo importante para ver porque a través de este exilio de Henry Mann se debe una gran red de intelectuales que intervienen para asistir a todos los escritores e intelectuales alemanes que quieren emigrar. Junto con Albert Einstein y otras celebridades, Henry Mann fue firmante de una carta a la Liga Internacional de los Derechos Humanos condenando el asesinato del intelectual croata Milan Souflai el 18 de febrero de 1931. Los nazis lo declararon persona non grata y consiguió escapar a Marsella en la Francia de Vigie. Desde allí le ayudaron a escapar a España y finalmente a Estados Unidos con la ayuda de Varian Frye. Este Varian Frye era un intelectual norteamericano que ayudó a escaparse y que intervino en la ayuda para emigrar a Estados Unidos de importantes figuras entre ellas la famosa Hannah Arendt la que escribió sobre el juicio a Eichmann y que le costó tantas críticas que fue amante de Heidegger bueno en fin esta mujer también fue ayudada en el exilio a Estados Unidos por este Varian Frye del cual ya hay bastantes reseñas históricas pero me interesa mostrarles que cuando Heinrich Mann emigra emigra junto con personajes como Albert Einstein Hannah Arendt y otros más que tengo notados pero no voy a decirlos ahora bien un detalle que me interesa marcar porque tiene que ver con el destino de la literatura alemana a través de las traducciones es que dada la publicidad que tuvo la obra a través de la película El Ángel Azul la novela si bien se llama Profesor Basura o El Fin del Tirano se la traduce en castellano por lo menos en las ediciones que yo tengo con el nombre de El Ángel Azul y en ninguna de las ediciones que poseo figura el subtítulo o sea lo lógico hubiera sido que pongan Al Ángel Azul y abajo Profesor Basura o El Fin del Tirano y otro detalle importante es que la traducción que yo tengo la primera traducción que conseguí es de siglo XX y está editada en Argentina en 1942 como esto es plena guerra o sea estamos en medio de la guerra figura una traducción de Luis López Ballesteros o sea en esa época todavía muestro después les muestro el libro este en esa época todavía las editoriales tenían la gracia de poner quién era el traductor de la obra la misma traducción pero sin ninguna indicación de traducción aparece en 1975 por la editorial Andrés Bello de España de Barcelona y en esta si bien la traducción es literal la misma de 1942 para los que hacen historia de la literatura alemana en lengua castellana figura esta traducción como la primera traducción española o en español olvidando como siempre que siglo XX 1942 ya había publicado en Buenos Aires una traducción lo más curioso es que no figura el traductor pero si uno coteja las dos traducciones son iguales o sea que al pobre Luis Ballesteros no le pagaron nada o seguramente ya estaría muerto así que publicaron la traducción sin pagar derechos de traductor algo que en este momento es totalmente ilegal bien ¿cuál es el problema de haber desvirtuado el título? muy importante y lo vamos a ver al ver la obra y es este si yo comienzo a leer una novela con este título si yo comienzo a ver esta novela con este título Profesor Basura mi criterio de lector va a ser guiarme en la figura del profesor mientras que si yo comienzo a leer la novela con el título El Ángel Azul me va a pasar algo muy gracioso o sea yo voy a seguir lo que continúa siendo la historia de la película y la película termina justamente más o menos en la mitad de la novela la película abarca solamente la parte de la entrada de Profesor Basura al al cabaret a este local y figura como figura más importante Rosa Frehlich y lo que tendríamos que decidir después de analizar la obra es existe un podemos decir que el profesor Unrath es el profesor es el protagonista y Rosa Frehlich una protagonista secundaria o la novela trata de las dos figuras tanto de Rosa Frehlich como del profesor Unrath esta sería una pregunta para hacernos que después la vamos a revelar o sea atentos al título original el título original responde a lo que es un proyecto de novela que comienza con el profesor Unrath en el gimnasio en la escuela universitaria y termina con Rosa Frehlich preso llevado por la policía el ángel azul como como película replantea un final diferente y eso hace que cuando hablamos de comparar una obra y otra tenemos que pensar que hay un guionista y una decisión de cercenar la historia para hacerla más fácil de visibilizar a través del cine bueno primero vamos a hablar de por qué su apodo la cita dice toda la ciudad lo conocía y sus mismos colegas se lo aplicaban fuera del instituto e incluso dentro en cuanto volvía a las espaldas quienes hospedaban en sus casas alumnos del instituto y se cuidaban de que dedicasen al estudio las horas oficialmente marcadas hablaban sin disimular ante ellos del profesor basura y acá está la clave si yo digo un rat también estoy hablando de un apellido pero tiene una asociación con la con la idea de basura de desperdicio entonces este apodo lo convierte por un lado en una persona famosa en toda la ciudad no solamente entre los alumnos y al mismo tiempo hay una una verdadera actitud peyorativa acerca de él veamos cómo describe Harry a este profesor en el acto el viejo profesor levantaba bruscamente un hombro siempre el derecho más alto que el otro y lanzaba oblicuamente por detrás de los cristales de sus anteojos una mirada verdosa que los alumnos encontraban falsa y que en realidad era recelosa y vengativa la mirada de un tirano con remordimientos de conciencia que intenta descubrir el puñal oculto entre los pliegues de la ropa su barbilla de madera hornada por una barba poco poblada amarillenta y canosa temblaba convulsa no podía castigar a los alumnos que habían pronunciado aquellas frases porque no podía probar su intención vejatoria y tenía que seguir su camino deslizándose sobre sus piernas flacas y bajo su mugriento sombrero flexible negro de alas anchas en esta descripción hay una imagen bien clara primero del aspecto desaseado poco prolijo de este tirano muy marcado sobre todo en lo que era una condición básica de su estructura masculina que era tener una barba cuidada mientras tanto esa barba es amarillenta y canosa por otro lado sus ropajes son mugrientos y hay algo muy importante que es lo que centra casi podemos decir la figura y es su mirada ¿por qué nos interesa la mirada? porque acá se deposita lo que para Heinrich Mann es definitorio del personaje él es un tirano y es un tirano que a su vez no ejerce plenamente su poder porque tiene remordimientos de conciencia no logra soltar toda su maldad algo lo frena entonces su actitud resulta para los alumnos falsa recelosa poco confiable y lo ven como una persona totalmente vengativa a la cual se tienen que someter y dejarse pisotear por miedo a sus revanchas bien este aspecto sucio es muy importante porque lo que estoy marcando también son elementos que lo convierten en lo que es una típica figura de un profesor de un colegio universitario de un colegio preuniversitario y es su barba su levita su sombrero o sea él tiene todas las marcas de poder que dan su condición de profesor del instituto y sin embargo esas marcas están violentando orientadas por la mugre por su actitud negativa como contrapartida de esta figura de tirano tenemos a tres alumnos que van a ser ejes en la historia que vamos a narrar y en efecto Kiselak el alumno de la voz atiplada perdió aquel curso como lo perdieron con él casi todos aquellos con discípulos suyos que habían alborotado la noche de la serenata entre ellos von Astum Lohmann que no había gritado lo perdió también pues favoreció con su flojera las intenciones de basura tanto como el primero con su falta de capacidad estos tres personajes van a ser decisivos para toda la historia incluso hasta el final básicamente los tres representan tres tipos de alumnos y aquí hay una especie de guiño hacia el lector porque tenemos a Kiselak como una persona débil fácilmente vulnerable como ejercicio del poder luego tenemos a von Erzum que sería el representante de una nobleza nosotros hablaríamos de la nobleza ganadera ellos hablarían de una nobleza de establo de campestre donde si bien él detenta un título nobiliario es una persona con pocas luces poco inteligente de gran tamaño está muy marcada su 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 estructura física pero con pocas luces o pocas entendederas y Lohmann es realmente el enemigo de él y es el enemigo que después al final de la novela va a hacer lo posible para que vaya preso Lohmann y Rosa Frelig y este personaje tenemos que tenerlo muy en cuenta porque según los críticos dicen que en Lohmann está escondido Luis que sería uno de los nombres que tiene Heinrich Mann Luis Heinrich Mann en la L está Luis en la H está Heinrich y Hermann está el apellido y se supone que él se está reflejando en esta figura de Lohmann y es muy importante la identificación que hay con la figura de Lohmann porque va a ser la contrapartida en toda la tensión novelística o sea básicamente el profesor Unrat se va a tratar de destruir a todos logra destruirlo a Kiselach logra destruirlo a von Ersson pero a Lohmann no logra destruirlo y se la tiene jurada en todo momento quiere destruirlo aún teniendo que sacrificar a su mujer Rosa Frelig la descripción de von Ersson entonces hay una intención de describir un estatus social corrupto decrépito el pobre muchacho hijo de nobles terratenientes provincianos había seguido tan solo un impulso irresistible de dar aún por un instante libre curso a sus energías antes de inmovilizarse dos horas eternas ante una hoja de papel blanca y vacía que había de llenar con palabras sacadas de su cabeza vacía también ahí está bien contrapuesto el hecho de que hablando de que son nobles terratenientes provincianos la idea es que físicamente es como una especie de gigante musculoso fuerte imperioso pero su cabeza no le da para mucho y este personaje va a ser también uno de los que generan un escándalo y un juicio donde Rosa tiene que presentarse porque justamente Von Ersson es el que desarma una especie de santuario protegido por ser de valor de los celtas en el bosque nada más que para demostrar su amor por Rosa y estos tres son los que a través de ellos a través de quienes el profesor Humboldt se entera de que existe una cantante Rosa Frelich para hablar de esa tiranía que ejerce un profesor en una escuela secundaria imaginemos que serían los últimos años de una escuela secundaria de seis años el profesor Basura se solazaba mirando por encima del hombro de sus alumnos lo que estos iban escribiendo para él era un buen día aquel en que lograba atrapar a alguno sobre todo si se trataba de alguno que le había gritado su apodo aquel día hacía bueno todo un año desgraciadamente llevaba ya dos cursos en los que no le había sido posible pescar a ninguno de sus astutos ofensores habían sido dos años malos un año era bueno o malo según que durante él hubiera atrapado alguno o no lo hubiese sido posible probar su delito esta descripción de su de su obstinación por hacer fracasar a sus alumnos tiene que ver con algo que luego lo vamos a ver y es su voluntad de ejercer el poder no solamente sobre los alumnos sino sobre la familia de sus alumnos y sus ex alumnos sobre todo los ex alumnos que han fracasado en la escuela y que luego se han convertido en estudiantes o en comerciantes y han elegido una forma de sobrevivir a pesar de no lograr el título por culpa del profesor basura y es una persona que no descansa en hacer el mal y eso creo que está muy descripto porque de alguna manera en el medio en que basura se mueve por cuestiones más negativas que positivas él ejerce un poder y ese poder le permite manejar los hilos no solamente del instituto sino también de toda la ciudad y se aprecia de ello y acá está algo que tiene que ver con denuncias acerca del sistema educativo y del sistema social sobre todo de la hipocresía que reinaba en ellos y que todavía podemos rastrear aún en la actualidad basura que se había odiado y burlado por los alumnos los consideraba a su vez como enemigos hereditarios a los que había que tratar de hacer reprobar el curso habiendo pasado toda su vida en colegios e institutos le era imposible considerar a los muchachos y juzgar sus actos desde el punto de vista más alejado del hombre objetivo y experimentado los veía tan de cerca como si fuera uno de ellos inesperadamente investido de poder sobre los demás y elevado a una cátedra hablaba y pensaba en su idioma y empleaba su argot lanzaba su discurso en el mismo estilo que ellos hubieran empleado en igual caso es casi importante esto que es casi una maldición eran enemigos hereditarios porque él podía después de tantos años de docencia podía rastrear quien había sido su padre o su tío y si él había tenido cuentas pendientes con padres tíos o demás estaba en este joven alumno en pagar las cuentas y su intención era destruirlos aunque esa persona fuera buena por ser hijo de o sobrino de ahí estaba el profesor un rat para destruirlo bien todo lo que sucedía en el instituto tenía para basura la gravedad y la realidad de la vida la flojera equivalía a la relajación del ciudadano inútil la falta de atención y la risa constituían una resistencia contra el poder del estado un garbanzo de pega era el cañonazo inicial de una revolución una tentativa de engaño deshonraba para toda la vida basura padecía tales ocasiones cuando enviaba a alguien al calabozo se sentía como un dictador que hubiese deportado nuevamente a un grupo de revolucionarios a las colonias penitenciarias y se diese cuenta al mismo tiempo con orgullo y miedo de su poder y de la culta labor que iba socavándolo jamás olvidaba a quienes había debido encerrar en el calabozo alguna vez o que habían incurrido de algún modo en falta contra él como llevaba 25 años profesando en aquel mismo instituto la ciudad y sus contornos estaban llenos de antiguos alumnos suyos acá se describe todo su radio de acción pero al mismo tiempo está claro que él describe esto como un microcosmo semejante a lo que es la sociedad en ese momento y es una sociedad se llama una sociedad guillermina en el sentido de que es una sociedad pacata donde comienza a haber revoluciones y manifestaciones en contra del poder pero él en su en su condición de tirano cualquier intento de generar una revolución aunque fuera simplemente el hecho de ser poco mal alumno eso implicaba destinarlos a la prisión y esa prisión es lo que él llama el calabozo que es algo así como un un placar que hay en el aula para la ropa y ahí es donde los esconde y los castiga fíjense de qué manera está idealizada la figura de Lohmann donde se dice como ya he dicho que Heinrich Mann se describe a sí mismo Lohmann era un muchacho de cabellos negros que se levantaban ondulados sobre su frente y caían luego a un lado en un desmayado mechón melancólico pálido como el mismo Lucifer poseía una expresión mímica hacía versos a la manera de Heine y amaba a una señora de 30 años absorbido por la tarea de formarse una amplia cultura literaria dedicaba poca atención a los estudios oficiales de este modo teniendo ya 17 años estaba como su amigo entre muchachos de 14 y 15 y si Juan Erston parecía tener 20 por su notable desarrollo físico Lohmann aparentaba también más edad por la jugosa madurez de su inteligencia entonces fíjense que está el elemento de los cabellos negros y cuando estamos hablando de esto tenemos que pensar que tanto Thomas Mann como Heinrich Mann pertenecen a una sociedad de la ciudad de Lübeck Lübeck está muy en el norte de Alemania y en ella básicamente lo que predomina son los cabellos claros y cabellos claros y poco frondosos mientras que Lohmann tiene cabellos negros y ondulados como si hubiera mucho cabello cosa que para un alemán es digno de admiración porque no es típico de ellos después está su beta intelectual muy marcada yo no estoy viendo los chats perdón ah bueno si después vamos a hablar de Matilda que podría ser este una una variante de de este tirano muy buena idea lo vamos a conversar después bien decimos entonces que está marcado una especie de tipificación primero es chico tiene entre 14 y 15 años pero parece de 20 por su desarrollo físico y Lohmann que está atrasado y que tiene 17 años parece mucho mayor porque brilla en él su inteligencia bien toda la acción entonces comienza básicamente y en esto quiero marcar que Heinrich Mann tiene una cierta formación más seria en el teatro y cuando escribe esta novela en esta novela hay siempre una introducción un este un desarrollo del tema una caída en fin hay una estructura bien clara en este proceso narrativo y esta este momento es el momento que se va a encontrar con Rosa Félix él lo único que sabe es que es una figura que supuestamente es una bailarina y como él vive en un medio social muy muy de clase media alta para arriba obviamente que se y es un es un profesor de instituto comienza a buscar la figura de Rosa Félix pero en los lugares menos menos cercanos a ella o sea le cuesta pensar que va a terminar en un cabaret entonces él hace una peregrinación por la ciudad buscándola y dónde va y dónde va va a lo que es su medio natural va al centro de la ciudad pero cuando se dirige al centro de la ciudad por un prejuicio social evita preguntar en el almacén luego va al teatro municipal que sería digamos el teatro más importante de la ciudad suponemos que es Lübeck y en el teatro obviamente que no recibe ninguna información y después hay como una especie de marcada catábasis en el sentido que él va bajando hacia el puerto de la ciudad Lübeck tiene puerto por eso estamos pensando en una en una típica ciudad asiática del norte de Alemania y va a una taberna de marineros a comprar entradas para el teatro de verano después pasa por la tabaquería de un ex alumno y siempre está esta marca de que todos los negocios a los que entra ya conoce a los dueños la tabaquería sería también parte de la vida comercial de alguien de clase media alta cuando pasa por el café central que sería el café más importante donde se reúna la gente importante no entra porque es de un ex alumno o sea que él está prácticamente peleado con media ciudad y en esas estaciones de búsqueda está marcado que en un momento sigue bajando hacia el puerto y ahí finalmente entra al local otro detalle muy importante de esta enemistad que hay entre Basura y Loman que va a ser realmente el eje de la acción es por qué Basura lo desprecia Loman y es algo que tiene que ver con la historia de este personaje tan tan específico y es el que él era viudo y tenía un hijo Basura lo sabía lo había experimentado en su propio hijo retoño único de sus relaciones con una viuda que de muchacho le había procurado los medios económicos necesarios para proseguir sus estudios a cambio de lo cual la hizo su mujer en cuanto obtuvo un puesto en el profesorado seca larguirucha y malhumorada murió pronto el hijo de Basura tenía un aspecto tan poco atractivo como su padre y además era tuerto sin embargo siendo estudiante solía exhibirse por las calles de la ciudad en compañía de mujeres equívocas entonces fíjense que está muy marcada en una forma casi grotesca la imperfección de los individuos se manifiesta en aspectos físicos y piensen que la imagen que tiene Basura de la mujer sería su primera mujer que es una mujer seca larguirucha y malhumorada y contra esa figura que tiene como su mujer se va a enfrentar a Rosa Félix que lo fascina y el hijo con el cual no tiene ningún contacto está marcado con poco atractivo como su padre indirectamente también lo estamos describiendo Basura y su imperfección física se reproduce en su imperfección espiritual el hecho de que sea tuerto tiene que ver también con que merodeaba la calle con mujeres equívocas bien él piensa por extensión que si su hijo era 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 de tal manera imperfecto tenía tendencias inmorales Loman iba a ser lo mismo y acá está la misión del tirano enmendar a su pueblo él en su manera quiere purificar quiere sanear esa sociedad enferma un alumno era una criatura gris sumisa disimulada sin más vida que la de la clase y en constante guerra subterránea contra el tirano así Kiselak o un tipo obtuso y robusto aunque la superioridad intelectual del tirano mantenían permanente o confusión como von Edson pero Loman parecía negar el poder del tirano basura sufría la humillación de la autoridad más retribuida ante la cual se pavoneaban los inferiores mejor vestidos y con más dinero en el bolsillo todo ello no era más que un inaceptable descaro concluyó basura los trajes impecables de Loman sus puños siempre limpios su expresión indiferente puro descaro la composición de aquel día las amistades de que gozaban fuera del instituto y entre ellas la de Rosa Frerich la más condenable de todas acá una vez más está la contrapartida entre su ropa ajada y sucia y lo impecable del aspecto de Loman y pareciera que estos personajes que se enemistan de alguna manera por el lado de basura lo da como una batalla perdida humillante porque él no puede competir con tanta perfección la única manera de competir es intervenir en su relación con basura y la actitud del tirano entonces es tratar de enmendar estos alumnos que era fácil enmendar también el personaje difícil entonces es Loman porque le cuesta mucho destruirlo muy bien y con referencia al encuentro con Rosa Frerich acá tienen la figura una de las imágenes más icónicas de Marlene Dietrich que recorrió al mundo es esta escena en el Ángel Azul donde ella canta una de las famosas canciones del caso aquella mujer no era como todos los habitantes de la ciudad un estudiante rebelde que se resistiera o tratase de eludir su autoridad bajo la cual debía permanecer toda su vida era algo nuevo un poder extraño a él y equivalente con los mismos derechos y aquí esto es un momento importante desde el momento que él entra al camarín de Rosa Frerich él se da cuenta que en ese lugar él ya no es no irradia poder y la persona que irradia poder en el camarín y en todo el cabaret es Rosa Frerich y es un poder en el cual él está totalmente neutralizado y es un poder extraño y fíjense que es equivalente o sea que son dos fuerzas dos fuerzas que se enfrentan y en el momento de enfrentarse él reconoce que ella es tan tirana y tan dominante en su medio como él lo es en el instituto por eso interesa ver cómo se acerca a ella y eso es quizás el colmo del tirano basura se estremeció viéndose en situación de inferioridad la mujer se volvió rápidamente y lo miró de arriba abajo el profesor encontró intolerablemente provocativa su expresión enrojeció y bajó la vista pero los ojos fueron a tropezar con unas robustas pantorrillas enfundadas en medias color carne y tuvo que volverlos a alzar estremecido entonces fíjense cómo está marcada el hecho de de su reacción ante esta situación donde él por primera vez se siente inferior y lo que más lo altera es que él se siente desguarnecido ante la figura femenina entonces su reacción es enrojecer bajar la vista cosa que la mirada del tirano estaba marcada como algo típico de basura y fíjense el estremecimiento y el estremecimiento es por sus pantorrillas y para esto recuerden por eso está esta imagen que para el código de la época estamos hablando de 1904 a 1905 esta desnudez no no estaba de acuerdo con las reglas de de la vestimenta sobre todo el hecho de mostrar las piernas y las piernas no enfundadas en medias oscuras sino en medias color carne sin hablar de los espotes y demás bien y acá aparece un fenómeno que es lo más importante y es que basura intenta de alguna manera neutralizar estos poderes que se confrontan con un cierto magnetismo entonces la escena de su camarín y de su ropa son testimonio del esfuerzo del profesor Basura para neutralizar este poder que se le enfrenta y al mismo tiempo descubrir esta imagen femenina que tanto lo arroba y ahí es donde me interesa marcar que él descubre un mundo nuevo un mundo totalmente ajeno a él que es el mundo de la mujer pero la mujer como construcción y acá es donde vamos a hacer acentuarnos todavía más en este detalle basura existe y de alguna manera participa de lo que de lo que hace Rosa Félix para convertirse en la figura de mujer de cabaret y en esta en estos detalles estamos viendo cómo se construía la imagen de mujer de esa mujer que aparecía en el escenario Basura se encontró solo con la cupletista Rosa Félix intranquilo ante lo que pudiera ocurrir paseó sus ojos por el cuarto unos cuantos pañuelos sucios arrastraban por el suelo entre el espejo del tocador con los dos ramos de flores a los lados y la mesa junto a la cual estaba el sentado encima de esa mesa y además de las además de las dos botellas de vino había un ejército de cajitas y botecitos de cristal con toda clase de cremas que exhalaban un olor penetrante Basura alejó temerosamente su vaso de las proximidades de un corsé que la mujerona había puesto al lado acá hay elementos que son elementos como si fuera la deconstrucción de la figura femenina o sea está la parte previa a construir esa figura de Rosa Freire y que aparecen aparecen la parte de la ropa y esa ropa está sucia y vamos a prestar atención a los elementos de suciedad o de digamos más realistas que hay en la descripción de esa vestimenta porque es la la realidad de los objetos y la fantasía que se genera con ellos bien y después me interesa mucho el hecho de que él ve los elementos las herramientas para construir ese personaje y ahí está el escárcito de cajitas y botecitos de cristal y un elemento que aparece muy fuerte son las imágenes olfativas olfativas de una manera digamos ambiguas porque pueden ser interpretadas penetrante en un sentido negativo como en un sentido hipersensual y fíjense que el otro elemento que aparece que no es de rosa es un corsé y el corsé sería la prenda básica que define la estructura de una mujer a principios del siglo XX piensen que todas las revoluciones de la moda se basaron en hacer que las mujeres dejaran el corsé la moda que también se impone en estos años locos de vanguardia implica que la mujer abandone elementos de tortura como es el corsé y eso tiene como vida propia bien y acá está los elementos los elementos que él ve pareciera que tuvieran vida propia pero luego advirtió con espanto que su traje de seda azul recubierto por una túnica de malla negra no le llegaba siquiera a las axilas y que cada vez que alzaba la mano para tirar de la hebra aparecía debajo de su brazo algo rubio y dorado basura no volvió a mirar aparecen elementos lumínicos muy importantes mientras que la figura de basura está descrita en tonos grises oscuros sin luz toda la figura de rosa esa rosa cupletista o cabaretista está completamente transida de colores tenemos azul negro y aparece un elemento muy importante que es el vello de las axilas y es muy interesante porque para basura y para cualquier hombre de 1904 alemán el hecho de ver el cabello de las axilas es de una alta sensualidad y esta vez no es que ella se lo muestre sino que las axilas se desnudan ante él el vestido hace que se vean las axilas y se vea el vello el vello de debajo los brazos y eso a él le hace bajar la mirada no vuelve a mirar porque sabe que ahí está la tentación bueno entonces estamos en algo que es yo defino como el artefacto Rosa Frelich ¿cuál es ese artefacto? es lo que él va a aprender a hacer y de alguna manera va a convertir la relación en una relación de amo y esclavo fíjense la descripción y estoy marcando los colores sobre todo de lo que es la figura que se arma Rosa en su camarino su pelo era rojizo más bien rosado casi lila fíjense que antes dijo que sus axilas eran doradas o sea todos esos pelos todo eso que está describiendo es teñido y se adornaba con varias con varias piernas verdes engastadas en una diadema curva las cejas muy negras describían un atrevido arco por encima de los ojos fríos y azules pero el esplendor de los bellos colores de la cara rojo azul y nácar había padecido mucho bajo el polvo el peinado lacio y aplastado parecía haber perdido toda su arrogancia al anegarse en el vago denso de la sala la cinta azul en torno de su garganta colgaba marchita y las flores de trapo de su vestido pendían muertas el charol de los zapatos se desprendían en delgadas lavinillas las medias mostraban dos grandes manchas y la seda de su vestido lucía raída y arrugada la carne inconsistente y solamente redondeada de sus brazos y sus hombres parecía fatigada a pesar a pesar del blanquete que se desprendía en polvo sutil a cada movimiento y acá hay una imagen muy marcada por un lado están los estallidos de colores que es su pelo más el adorno de la diadema con piedras verdes y después está la contrapartida entre las que es la fantasía de ese artefacto y la realidad y tenemos la degeneración de los productos el pelo está aplastado por el vaho el vapor de la sala la cinta está marchita las flores de su vestido cuelgan muertas el charol de los zapatos está todo comido como es un charol viejo las medias tienen manchas y la seda de su vestido está arrugada y raída o sea hay como una especie la realidad que él percibe es la realidad del artefacto de aquello que no es auténtico y el artefacto de Rosa Freire es cuando funciona cuando está en escena esas cosas no se ven y estas marcas de manchas y de la tela arrugada o sucia y demás es lo que da la sensación de que él está entrando a una especie de santuario donde puede ver los elementos sin vida en la medida que no funcionan como tales y también puede ver la escena la ve actuar a Rosa y ve que esas cosas no se ven en el escenario porque se percibe a este artefacto en su medio natural entonces él para poder dominar a Rosa Freire se convierte entonces en en una especie de sacerdote de esta divinidad y acá en este párrafo lo que queda muy claro es que él aprende a darse cuenta de que la verdadera Rosa Freire no está en la persona sino los elementos que la conforman y esta escena para mí es clásica falda y blusa fueron a parar en un momento sobre una silla y basura reparó con una especie de sobresalto que la ropa interior del artista era toda una brillante seda negra pero todavía le causó más extrañeza comprobar que no llevaban aguas sino tan solo unos calzoncitos negros no parecía avergonzarse lo más mínimo de exhibirse ante él en aquel traje somero y seguía mirándole con expresión inocente en cambio para basura constituía aquello una revelación de profundos misterios de cosas inquietantes ocultas bajo la superficie bajo la honrada superficie burguesa que se muestra la policía y sintió un intenso orgullo penetrado de terror más allá de que la ropa pareciera tener vida propia en el momento en que salen del cuerpo de ella esa ropa tiene connotaciones de sensualidad muy grandes por ejemplo la seda negra en la ropa interior por otro lado ella que no tiene problema en desnudarse ante él lo que está marcado es su expresión de inocencia como diciendo bueno esto que yo hago es totalmente normal es parte de mi métier de mi profesión y él ante esas cosas inquietantes se da cuenta de que bajo la superficie burguesa hipócrita de condenar hay algo que le atrae mucho más que son estos profundos misterios y que solamente se ocultan cuando uno se tiene que mostrar ante la policía ante un estado que vigila pero en la realidad esto no está mal ni está bien es normal la sociedad es la que lo condena y ahora bien interesante es ver cómo él aprende a armar ese personaje y esto es claro porque él intenta entrar en el mundo de la tiranía de Rosa Frélix a través de aprender a maquillarla y en esa descripción del maquillaje no está solamente la idea de aprender una forma de dominio sobre ella o de colaborar con eso sino que también él sin ningún problema aprende a maquillar en su cara o sea él se empieza a maquillar y en eso él no lo no considera como que pierde su condición de hombre sino que simplemente está adoptando una costumbre de otro medio de otro ámbito de tirano se sentó ante el espejo y empezó a manejar rápidamente infinidad de tarritos frasquitos y lápices de colores basura veía tan solo como sus brazos delgados se movían ángiles en el aire y ante sus ojos atónitos se fue formando un complicado juego de líneas rosas y amarillo pálido que surgían cambiantes cada una de las cuales era reemplazada por otra nueva antes de desvanecerse por completo tuvo que coger de la mesa objetos para él desconocidos y llevárselos era indudable que sus ojos iban adquiriendo más intensamente a cada instante aquella particular facultad de cosquillar y de repente vio ante él la cara de la noche anterior espléndidamente coloreada fíjense que él participa de ese fenómeno de armar el personaje se fascina con los colores confieso que todavía no me doy cuenta que era como se maquillaba con rosa y amarillo me sigue siendo muy budioso y en la narración finalmente termina como diciendo él redescubre la cara anterior siempre es la misma mujer pero la mujer construida como rosa frélix él asiste a ese acontecimiento entonces se convierte en custodio de rosa y acá aparece la figura de la mujer como una mujer araña esa mujer que el que cae en sus redes se convierte en víctima de él y basura está descrito también como una araña como una extensión de ese poder araña de la mujer fatal una vez en el vestuario ordenaba los objetos de tocador separaba a un lado las prendas interiores más limpias y amontonaba una silla las que precisaban alguna reparación el profesor aprendió pronto a servirse mañosamente de sus dedos para hacer y deshacer los lazos y nudos de sus ropas y poner y quitar afileres por los rincones más secretos del cuerpo se orientaba ya en la bigarrada paleta de su cara aprendió los nombres y usos de los lápices y los frasquitos de colores de los saquitos y cajitas de polvos y de los tarritos y botecitos de sus cremas grasientas y se ejercitó meticulosamente en su aplicación y él trabaja como una araña y cuál es el trabajo de basura como sacerdote él le ordena la habitación se ocupa de la ropa intenta remendar aprende a maquillarla se convierte realmente en una especie de segundón de rosa pero no inocentemente y basura se desplazaba entre las ropas tiradas por el suelo o amontonadas en las sillas como una gran araña negra con sus manos pálidas y huesudas alisaba las telas fatigadas algunas prendas mostraban al cogerlas formas inesperadas que habían conservado durante muchas horas un brazo una pierna luego se instalaba detrás de la puerta y seguía el trabajo del artista se miraba al escenario a través de la puerta y fíjense que acá las ropas reemplazan las partes del cuerpo de esa construcción entonces lo interesante es que algunas piezas se reconocen como un brazo una pierna si eso no es una deconstrucción de un personaje ya no sé realmente cómo describirlo bien y acá está cómo él reacciona con cierto servilismo ella le llega a pegar una vez llegó a darle una bufetada pero en el acto retiró la mano se la miró se la llevó a la nariz y exclamó asombrada ¿qué se ha echado usted en la cara? basura enrojeció sin saber qué contestar se pinta ahora comprendo por qué aprendió tan pronto ensayando en su cara ¿qué le parece? basura basura puso cara de espanto sí eso es lo que es usted una basura y bailoteó a su alrededor y esa es la primera vez que ella usa ese nombre y esta vez él no reacciona enojado sino que se siente halagado porque de alguna manera se siente identificado con el personaje de ella bien así como hemos estado hablando de este personaje de profesor basura tenemos que pensar si esta construcción de la mujer tiene que ver con el personaje que aparece en la novela Rosa Frehley y si bien yo en este power no lo voy a no lo voy a trabajar sería interesante ver cómo se arma cómo se construye Rosa Frehley es como mujer del profesor un rat del profesor basura y está muy indicado las ropas las joyas todo lo que ella se hace comprar a través con el dinero de él y con el dinero que después hacen en esa especie de casino clandestino que han armado en su casa porque ella de alguna manera también construye el personaje de la mujer del profesor del instituto y este personaje también está muy cuidado y asistido por el profesor Unrat lo interesante es que en esta parte de la obra que ya se escapa a la película El Ángel Azul ambos personajes se convierten en socios y él no duda en sacrificar a Rosa Frehley si va a poder ganar más dinero incluso le permite que tenga sexo con otros hombres en una relación muy fácil muy fácil bueno voy a seguir hablando entonces vamos a hablar un poco de Rosa Frehley ¿qué sabemos de ella? Primero y esto quiero aclarar en el texto alemán no hay ninguna palabra que sea como cupletista en la traducción española la palabra cupletista de cantar cuple de cupletera es dentro de lo que se registra como lengua peninsular española un oficio de segunda categoría o tercera categoría totalmente despreciativo y peyorativo en el texto alemán usa la palabra Sängerin cantante o sea que no está en la definición de lo que Rosa hace no está lo peyorativo sino como denomina el local en alemán se habla de cabuf que es así como bueno este un cabaret de segunda línea de hecho ese local está en el puerto y es como el último el último estrato social que uno podría encontrar en una ciudad portuaria o sea que se desplaza la descripción del local en el nombre de cupletista y no lo considero muy acertado pero bueno eso es acerca de que no hay en la designación de lo que hace Rosa ninguna categoría negativa necesariamente ella es cantante en la descripción española ya hay un condicionamiento como nuestra actitud es sensual inocente tiene compasión y a su vez está muy agradecida con basura y acá viene el problema ella se casa con un rat con el profesor basura no solamente se casa sino que se deja mantener y después del casamiento ella le incorpora a su hija o sea ella logra incorporar al grupo familiar a la hija que según descripciones la tuvo de una relación anterior totalmente es una hija ilegítima fuera de las instituciones y la la reivindica la hija incorporándola al matrimonio ella es cómplice de un rat y es instrumento de su venganza ante la sociedad ella se une en este proyecto de un rat de vengarse de la sociedad o sea que hay un conflicto claro entre la venganza que quiere ejercer un rat la codicia que tiene ella de tener dinero joyas ropa hay un desprecio muy marcado de un rat y a su vez ella tiene intereses personales todo eso está jugando en contra de lo que sería un amor verdadero y el asunto es preguntarnos en algún momento en la novela se siente un verdadero amor por el profesor mientras leo estoy viendo que hay errores de escritura sepan disculpar hay una evolución de manipuladora que desprecia a la humanidad a seductora calculadora ese personaje evoluciona porque al principio ella es muy muy lineal en su manipulación manipula a todos los hombres no hay yo no diría no creo que haya un desprecio de la humanidad si quizás una mirada un poco soberbia en cuanto que ella considera que no hay hombre que se le resista pero en la segunda parte de la novela hablamos de la segunda parte porque es como un cambio muy grande cuando ya está casada con Unrat ella ya no no manipula porque sí como mujer sometiendo a los hombres sino que se convierte en calculadora seduce para sacar dinero ya no seduce por el placer del poder de mujer sino que seduce para colaborar con el proyecto de Unrat porque es una mujer que tiene una evolución del personaje lo podemos discutir el asunto es la otra fase Rosa como madre y ahí es yo puse que es una contracara de su figura pública porque Rosa como madre está permanentemente pendiente de su hija y continuamente dice no quiero que siga una vida como la mía quiero que ella tenga otras posibilidades o sea que ella no quiere para su hija el destino que ha tenido como mujer y en eso pareciera que hubiera algo así como una especie de de según una perspectiva o segundo rostro de lo que puede ser ella como persona igual no es un personaje que esté plenamente analizado o presentado en la novela justamente está jugando con esta configuración de profesor Basura y su señora su mujer y hay poca introspección del personaje acerca de sus sentimientos y demás pero si lo suficiente es como para saber que ella cuando se casa con Unrat en realidad no está muy convencida de hacerlo lo le ve la posibilidad de sacarle provecho en un principio casi digamos inocentemente después se convierte en cómplice bien y ahora les quiero ver la cara y vamos a hablar de de esta de Matilda yo tuve la suerte y la casualidad de que una sobrina nieta estuviese tuviese que ser una entrada para el liceo tuviera que leer la obra de Matilda que esto fue en marzo así que leí la obra no vi la película leí la obra y la analicé junto con mi sobrina nieta así que la tengo muy clara el personaje de la profesora Troncha Toro y es un personaje también marcado en lo que puede ser una tiranía así que está muy buena la idea y los recursos de esta profesora son también tan radicales y absolutos como el profesor Unrat muy buena la idea Juliana es la que se le imaginó no vi la peli pero sí leí la obra y la leí hace poco así que me la acuerdo bastante bien bueno quisiera que que cada uno me dijera si los que leyeron la obra por ejemplo a Victoria que además en un punto lo admira si bien no lo logra amar ¿podés poner un poquito más tu punto de vista por favor? Victoria bueno ahí no sé si se me escucha si hay hay un punto en el que si bien ella al principio eso retomando lo que decías en clase recién si bien en un punto ella al principio no detesta la humanidad logra al final como que se va contagiando de ese desprecio a todos está tipo trabajado esto de como cuando él la ensalza y le dice nadie te merece ella se lo termina creyendo todo ese y desde ahí lo valora como hay un punto en el que ella misma se toma el pensamiento de ella y se dice ella lo valoraba porque él le había permitido valorarse más a sí misma entonces desde ahí generar una complicidad frente a la cual ellos están en un pedestal y todos los demás son desmerecidos y me pareció interesante eso de ella informarlo no puede igual sino afinada hacia el principio desde cuando le gustan los señores mayores porque son más tranquilos y son personas serias hasta el momento en el que se da cuenta que con él puede tener cierta libertad y que hay un poder de seducción en el cual ella lo admira y a la vez le teme lo desea y a la vez se siente sometida está trabajada con la dualidad o esa multiplicidad no sé si me escucha bien pero más o menos pero fijate Victoria que acá tendríamos que comparar la la identidad de Rosa Freire como mujer y su capacidad de de ser franca en cuanto a lo que ella puede dar a la sociedad o a los hombres en general y el otro sector que serían las mujeres casadas adúlteras y en este caso importa mucho el personaje de Loman porque Loman está tremendamente enamorado de una mujer casada que para él es vieja y tiene 32 años y esa mujer en un principio le parece inalcanzable y cuando Loman vuelve a la ciudad se entera que esa mujer ya es adúltera y por mucho menos una figura mucho menos importante que él y en ese momento se da cuenta de que en su juventud tanto Rosa como esta mujer adúltera de una señora de sociedad son como el pasado de su juventud él llega adulto y se da cuenta de lo despreciable que es este mundo pero la figura de esta mujer adúltera que se le ofrece un poco en el momento en que él llega como grande vuelve a la ciudad tiene que ver porque esa mujer aceptó las reglas sociales y siendo una burguesa más esconde su adulterio mientras que Rosa no esconde nada no tiene ningún problema y tampoco esconde la infidelidad que ejerce cuando está casada con un gat ella tiene sexo con otros hombres y se deja seducir e incluso intenta seducirlo a Loman sabiendo que ya es una etapa perdida intenta retomar los hilos de mujer araña y de alguna manera cae en esa trampa porque Loman la utiliza para destruirlo a basura y Loman no se arrepiente de que vaya presa ella también además está como esta idea de es el único hombre que frente a todos los demás un rato lo veía como un adulterio no se consideraba con ese peso social porque él decide desviarse de la moral y el único que tenía prohibido era Loman entonces ahí ella vuelve a encarnar si es el lugar de adultera que tiene que esconderse y sin embargo no porque los hitos perfectamente puede llegar y le cantan la canción que sabe que es la que no le puede cantar como que está buscando ese quiebre porque hay un punto en el que hay un poco esa vida totalmente desmedida ¿no? y con esa pérdida sí, sí, sí eso está muy marcado porque es interesante como vos marcás rastrear qué elementos de la rosa cantante del local quedan en ese futuro de mujer y cuando ella intenta recuperarlo a Loman o recuperar sus a veces toma recursos del pasado vuelve a construir esa figura de Rosa Félix y ahí no solamente canta una canción que sabe que no tiene que cantar sino que en un momento se vuelve a poner esa diadema de piedras verdes que sería una recuperación de elementos de esa construcción del pasado ella intenta reactivar esa construcción de hecho dice éramos tan felices en ese momento como ella retoma ese lugar como un lugar en el que se sentía mejor como hay una valoración de ese pasado y a la vez ella tiene la tensión de que sabe que en el pasado ella también le insinuaba cosas a Loman y Loman era el único que se le resistía entonces está doblemente prohibido por su marido y porque el mismo Loman la rechaza siempre y es lo que más le genera la necesidad de seducirlo porque a todos los demás que se caen rendidos a sus pies los desprecia y el único que no es sí o sea estamos estamos piensen la importancia que tiene la figura de de la de la película sobre todo para describir lo que es la mujer fatal esa mujer araña esa mujer que que tiene que hacer que todos los hombres caigan en su red y someterlos al servilismo de cuidar a ella de ser custodios y sacerdotes de su condición de mujer ella no acepta haber perdido ese poder y en realidad no lo pierde nunca salvo con Loman porque eso va a ser el fin de la historia de los dos de tanto de Rosa Félix como del profesor Unrat bien alguna otra inquietud un detalle que yo nunca pude chequearlo pero es muy importante y es que para cuando Marlene Dietrich utiliza tiene que armar el personaje de Rosa Félix en la obra la elección del vestuario según dicen tiene que ver con que ella investiga en la vida nocturna de Berlín cómo se se caracterizan de mujeres ciertos serían como drag queens del del submundo berlinés de la década del 20 y y dicen que todo el ropaje que ella tiene en la película las medias la falda corta el vestido entallado y demás esa inspiración de un famoso una famosa drag queen de la noche berlinesa justamente por qué hago mencionar esto porque estamos hablando de la identidad femenina como una construcción y en esta en esta construcción lo más interesante es la transversalidad de que ella utiliza los elementos del dragueo como elementos que hacen a la construcción de la femenilidad esa identidad femenina es como un préstamo de la cultura trans si estoy diciendo macana Facundo corregime porque como siempre digo yo toco de oídos acerca de no tal cual incluso cuando hablabas me hiciste acordar que en la novela de Klaus Mann la danza piadosa aparece una no sé digamos lo decimos del presente podríamos decir drag queen que se llama pétalos de rosa se llama y me hiciste acordar con el ejemplo pero tal cual es muy interesante en la biografía ustedes tienen un ensayo de una española que habla compara las figuras femeninas de la mujer fatal en la novela de Henry Mann y en la película por eso cuando dábamos esto en tiempos de presencialidad también veíamos la película Lángel Azul película que la pueden ver por YouTube porque está Pusimos Pusimos una versión que capaz que no es muy buena que digamos la calidad pero si no se consigue bastante la película Sí sería interesante que vieran porque es cuando se les pide que hagan cine y literatura a veces cuesta encontrar material que sea así bien bien clásico para trabajar y en este caso lo más importante es cómo influye el cine con la literatura en el sentido de que esta novela está condenada a que uno lea solamente la mitad la mitad que corresponde a la película y se olvide de la progresión de los personajes en la segunda parte que no fue objeto de la película obviamente y que de alguna manera hace que uno se quede nada más que con una imagen parcial de la obra bueno acá Merina yo no llegué a leerla completa bueno está bien es larga y creo que la lectura tampoco se hace muy fácil porque es muy detallista y esto es algo que tienen que tener en cuenta porque es algo un tema clásico tanto en Thomas Mann como en Heinrich Mann hay una una influencia muy clara de lo que puede ser las vanguardias francesas y si bien Heinrich Mann se mantiene en un cierto tono de realismo ese realismo lo tanto ejercido por Thomas Mann como Heinrich Mann les hace describir a los personajes con mucho detalle entonces hay una gran cantidad de imágenes visuales auditivas sensoriales y elementos que tienen mucho que ver porque tanto en Heinrich Mann como en Thomas Mann hay una influencia de Nietzsche donde el artista percibe la realidad de una manera diferente y el físico o elementos los elementos físicos o exteriores de un personaje reflejan claramente imperfecciones o perfecciones espirituales y eso cada personaje arrastra una marca y esa marca hay que detectarla porque esa marca es como una correspondencia entre el aspecto y su interioridad bien no hay más intervenciones en una parte en el prólogo se nombra como un tópico alemán que hay tanto en la muerte en la muerte en Venecia como en este relato que es el de alejarse de la vida intelectual para buscar inspiración o algo más bello o algo alojado que tiene que ver con el estudio y la dedicación de cada de cada sí en realidad hay una tanto en muerte en Venecia como en el ángel azul lo que se busca es rastrear la realidad más allá del campo intelectual pero es la imagen que Nietzsche plantea todo intelectual tiene que tener hacerse cargo de lo sensorial tiene que hacerse cargo del mundo de los sentidos el mundo de la carne entonces esa idea de que ya no hay una idea de un apolo racional perfecto sin emociones sino que esta figura nechiana del artista el artista es un intelectual que le suma mayor conocimiento de la realidad a través de la sensualidad siempre está esa búsqueda de lo sensual como una parte de la realidad que hay que recuperar eso está muy tensionado en los dos mientras que en Thomas Mann la sensualidad la va a encontrar en la figura masculina donde se ve claramente su conformación homosexual en Heinrich Mann hay una búsqueda muy clara de la figura femenina porque Heinrich Mann en su vida fue mujeriego vivió toda su vida en cabaret de mala muerte tuvo relaciones este si eso hablábamos en la clase pasada la clase pasada muy mala fama tenía Heinrich Mann en cuanto que se ve que anduvo con todo tipo de mujeres adulterio mujeres de vida y por eso vemos que él no condena ni la prostitución ni el adulterio simplemente las ve como parte de las flaquezas humanas y esa amplitud moral que tiene Heinrich Mann hay que resaltarla porque no la tiene Thomas Mann Thomas Mann reprime esa cuestión de soltarse y liberarse la cuestión moral y en Heinrich Mann es abrirse al mundo de los sentidos no importa cómo es parte de la vida y hay que tomarlo como sí y creo que las figuras femeninas en Heinrich Mann tienen mucho de explorar la sensualidad la corporalidad y donde no hay errores masculinos predominantes ni errores femeninos predominantes sino que de alguna manera lo que importa es lo que hay adentro por eso para estudios de género es muy interesante ver esto que llamamos la construcción de la femenidad y es algo que lo van a ver también de la misma manera si llegan a verlo con Marlene Haushofer cuando no está en la pared el muro si está si en unas semanas todavía pero si está bueno cuando lleguen a esto lo que van a ver es que es una mujer que vive en un mundo artificial de mujer casada con hijos que tiene que deconstruir ese personaje femenino su condición de mujer y se da cuenta que esa construcción de su femineidad está basada en cuestiones sociales en cómo tiene que aparentar qué ropa tiene que tener y se da cuenta que que eso la convirtió en mujer y cuando ella está sola aislada haciendo una vida totalmente diferente se da cuenta que todo eso era pura falsedad que detrás de toda esa especie de máscara como el maquillaje de Rosa Freelich hay otra identidad que no la había descubierto que la descubre justamente por el aislamiento en ese sentido es interesante el profesor un rat hace el mismo procedimiento o sea él en un momento se adecua a los valores y a la construcción de Rosa frente a las imposiciones sociales él como que tiene su celo pero de repente ella tenía miedo de contarle cosas después de la escena del juicio que están un tiempo sin hablar y ella como que como ella construye y como ella crea que tienen que ser los valores morales él se va a adecuar a eso y ella explica también una apertura de ese mundo académico sumamente juicioso y que él mismo como del pueblo tenía y que después termina siendo el el oficiante de una casa totalmente corrompida y que corrompe a toda la ciudad entonces la transformación del personaje masculino al encontrarse con ella y despojarla de la máscara y aceptarla como tal él hace toda una reversión del personaje que era y fíjense que cuando él como hombre no tiene una conducta vamos a decir una palabra muy en común de machirulo él no actúa como macho y se lo ve en el caso de que cuando él se maquilla a sí mismo o sea no tiembla por perder su condición de masculinidad es como que la masculinidad de él está planteada en su poder de tirano que la ejerce con otros machos pero ante una mujer él no tiene que confrontar su masculinidad ni la arriesga en todo caso la enriquece a ver Paula pensaba en cómo está presente todo el tiempo lo moral y lo amoral y de pronto lo que es considerado moral es cometido por gente que tiene moral por ejemplo el cura que le habla sobre que no está bien estar con Rosa pero después participa en el juego clandestino claro eso es la denuncia es la parte que no hablamos porque nos quedamos un poco centrados en la construcción de la feminidad en Rosa pero cuando él ejerce la venganza la venganza va a ser destapar la hipocresía de todos esos estratos que se dicen defensores de la moral y que en el momento lo condenan pero que son inauténticos y ojo que hay un personaje que no mencioné y que es muy importante que es el zapatero el zapatero es un ultra religioso que le dice bueno que no se acerque a Rosa porque va a ser su perdición y él le cita momentos de la Biblia y demás y ese zapatero que es una persona humilde y acá está la visión socialista de Heinrich Mann las personas íntegras y moralmente auténticas son aquellas que son los sustratos más bajos por ejemplo los actores los dos actores que uno de ellos es socialista y él se hace socialista gracias a a hablar con el esposo de Buste los que están en el camarino con ella es una persona auténtica con ideales políticos claros y el zapatero sí y el zapatero que se llama aparte representa un sustrato humilde pero de profundas condiciones religiosas son de una rama extrema del luteranismo y que se aferra mucho a las escrituras y demás incluso ese personaje tiene en alemán un nombre muy gracioso que es Rindfleisch que es carne de vaca también en el nombre que elige para el zapatero está esa contradicción de la espiritualidad de de su mujer y de de él y de cómo él ve el sexo como culpa y dice que la vida amorosa es una máquina de hacer ángeles es medio críptico lo que dice pero creo que es el único personaje que no se rinde esos personajes no van a a su casino a su casino clandestino los personajes que van a ir a pagar sus culpas y mostrar su de la cara son los hipócritas como el sacerdote de hecho el tendero y la vendedora de la esquina que son de clase popular también lo condenan y los que terminan son los condes los duques toda la alta sociedad que se creciban de ser los más moralistas de hecho en un momento dicen que el juego de la manta que es tan indecoroso lo terminan haciendo la casa y termina logrando la venganza a partir de perder a toda la moral de toda la ciudad a la que él detesta pero no las clases bajas que se mantienen acordes a sus voluntades y no a ese juego aparte todo lo relacionado con el dinero y como todos en relación con el dinero van partiendo lo único que les quedaba de moralidad o de honra empiezan a robarse empiezan a a a y en la plena corrupción y por eso es importante ver que en realidad cuando es un tirano en la primera parte de la novela y en la segunda se convierte en una especie de vengador de hecho es un anarquista como que se vuelve de un tirano a un anarquista y en su casa reinaba la anarquía creo que lo dice sí 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 pero es una anarquía que tiene un objetivo y es limpiar la sociedad incluso sabiendo que para limpiarla él tiene que ceder y armar ese circo que arma el casino clandestino y demás y endeudarse porque ahí está el el asunto o sea en realidad ellos caen más que nada por las deudas que contraen y ya no las pueden pagar o sea tanto hunden a sus socios en el casino y a sus visitantes que ellos terminan también endeudándose hasta el punto tal de que no pagan sus deudas y básicamente la prisión es por por no pagar deudas por endeudamiento por tratar de robarle a Lohmann Lohmann los engancha cuando la cartera que se la tratan de robar porque son pobres o sea porque están endeudados si no no lo hubieran hecho corto la cámara porque si no se me va el centro o sea ahí como la violencia con Rosa y eso se podía dejar pasar a sus grandes oficiales pero ya cuando le trata de robar a Lohmann y está todo el tema económico metido es lo que los termina acertar perdónenme que me están tocando el timbre insistentemente voy a atender la puerta y vuelvo yo sigo tirando algunas cosas ahí Juliana dijo algo en el chat que dice puede ser que le dé cierto placer sometido humillado por Rosa es como que al leerlo capaz que me fui yo para otro lado pero me transmitió eso hay algo de eso hay algo de un placer de la sumisión estos textos también han sido leídos desde alguna interpretación que lo acerca al BDCM al sadomasoquismo también aunque no hay algo BDCM hay algo ahí del placer del tirano en ser sometido yo también lo vi Juliana no es que estás flasheando cualquier cosa para nada claro yo dije bueno para acá capaz soy yo pero tuve como que volver a leer y dije a ver esto es una relación muy qué sé yo como tipo dominante y sumiso vendría una cosa así es una relación amo y esclavo porque justo en el chat Juliana había puesto algo del placer que siente cierto placer por ser sometido humillado por Rosa si si además en la parte del maquillaje donde le hice basura y él como que es como otra reacción es diferente le dije no no ahí está y bueno no se olviden que nosotros hemos sido pioneros en hablar del sadomasoquismo en Kafka y este en en que muchas cosas y es la época no hay muchos elementos de prácticas sexuales muy comunes en la época que están aludidas y que si uno no tiene una lectura muy prolija pasa por alto y en este caso esta relación sadomaso que hay entre Rosa y basura es clara si queremos analizarla y la podemos comparar con con relatos de Kafka también de la época como en el proceso sí perdón muestro algo que es muy importante en la vida de un intelectual me llegó un libro de Alemania por eso tenía que atender la puerta que bueno sí 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 que felicidad que felicidad sí 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 bueno yo creo que ya estamos bien sumo algunos datos de técnicos para la semana que viene la semana que viene hacemos un salto a narrativa de la posguerra sería ya sí con el primer texto que vamos a leer de Marlene Haushofer que es un texto corto que se llama Nosotros matamos a Estela sí nada bueno no adelanto nada como cambia el tono pero sigue con muchas las cosas que ya venimos planteando y después en el mail de la cátedra varias lo digo también por la gente que ve después la clase han preguntado de si pueden seguir entregando los trabajos recuerden que las fechas de entrega son sugeridas quiero decir que no hay problema con entregar después de esa fecha se prorroga etc cuando haya una fecha límite final vamos a avisar y nada más esas pavadas que había que avisar nos vas a hacer el cómo se dice esto viste cuando la gente abre en vivo y lo transmite era el unpacking algo así hay videos de youtube vieron Melina no llegan los mails digamos los avisos del campus por lo que estás preguntando entonces eso debes tener algo mal configurado vos porque se supone que llegan a todos fíjate que cuando entras en el campus en la parte no sé cómo será porque no tampoco en la parte configuración debe haber un lugar en el que te lleguen al mail las notificaciones porque ahí vamos por experiencia fíjate qué mail pusiste qué mail figura en el SIU porque a veces me ha pasado con alumnos de capacitación pusieron un mail que es qué sé yo pibe pincha o sea un mail viejo y ahora que son estudiantes más avanzados se lo cambiaron uno más profesional y resulta que me dicen no me llega el examen digo con qué mail estás no ese mail es viejo pero bueno lo pusiste vos quizás cuando empezaste la carrera te diste cuenta que ese mail era recul y lo cambiaste y resulta que esa cuenta la dejaste de ver fijate si no tenés un pasado de de mail diferente la otra que te puede pasar es que vos no pidas que la notificación te llegue a tu mail particular y solamente entrando al campus ves los mails eso es lo que tenés que modificar pedir que sincronizar la cuenta para que en tu cuenta de hotmail o de gmail o de yahoo la que tengas te lleguen las notificaciones del campus eso lo tenés que hacer vos y suerte con eso porque no es más fácil creo que siempre se cae el campus el campus es una trampa para tontos en la cual estamos metidos un montón por eso los links que les ponemos son todos de drive para que se guarden los links del drive bueno ahora en un rato cuando terminemos subimos esta clase y a youtube y no sé si subir algo más lo actualizamos creo que enganchó muy bien todo lo de hoy para seguir con lo de la semana pasada que habíamos pensado un poco a la influencia de Heinrich Mann en Klaus Mann digamos que mira más al tío que a su propio padre en su literatura y me parece que hay algo que sirvieron las dos clases para pensar el nudo de todos los Mann incluso es importante que Klaus Mann tiene un escrito sobre el tío Heinrich y él se sentía mucho más cercano en cuanto a su sensualidad y la aceptación de su sensualidad y su pulsión sexual se sentía mucho más identificado sinceramente con su tío que con su padre si le estuvimos dando con un caño al pobre Thomas la semana pasada pero bueno bueno pero con razón porque Thomas Mann era un tirano en su casa era un tirano con una relación totalmente tensa con sus hijos prácticamente la educación descansaba en su mujer en Katia Mann y él se desentendía bastante salvo cuando las cosas ardían de conflictos porque reconozcamos que sus hijos no eran un modelito ni mucho menos sobre todo Klaus y Erika que eran los hijos más rebeldes que los sacaban de un colegio y los ponían en otros y Klaus ya era adolescente y era un rebelde nato que hacía que lo mandaban fueron dos hijos muy conflictivos que rompieron reglas y ya tenían una sexualidad declarada siendo púberes Erika como lesbiana y Klaus como homosexual y no lo escoltaron en ningún momento en fin fue todo un problema piensen que a Klaus lo echaron de un secundario de un colegio secundario así como un instituto carísimo que está en Salem porque se enamoró perdidamente de un compañero y parece que hubo un escándalo que lo sacaron de los creo que tenía 15 16 años y lo echaban de todos los colegios a Erika y a Klaus colegios carísimos simplemente por los escándalos de los niños de los chicos eran divinos yo los admiro muy bien bien bueno listo listo ¿no? cualquier cosa nos escriben al mail de la cátedra o por el medio que puedan no hay problema y estamos en contacto muy bien y suerte con el campus hasta luego chau muchas gracias hasta el miércoles chau 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 grabe ponés como host así por las dudas cierro la grabación chau 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 chau